¿Cómo un tomógrafo? Sí, uno sepa, parece que es muy bueno para los chicos Me dijeron que con eso iba a quedar muy bien ¿Pero vos tenés idea de lo que sale un tomógrafo? ¿Cómo un millón de pesos saldrá? No, no asustaste, peso no hay problema Pensé que eran gringos, ahí sí me asusto Hola, perdón que joda, no quiero molestar Pero en mi casa, ¿se puede saber qué carajo hacen en mi casa? Bueno, vinimos acá porque tenemos que Hablar del temito de Estados Unidos ¿Qué te reís? No, te vi así, ¿qué está vendiendo una prepaga ahora? Ya tenemos nosotros Escuchame ese tema, ya está hablado No pienso hablar mal del tema, ¿está claro eso? Bueno, está bien, listo Entonces me voy a llevar a Santino a Estados Unidos Vamos a vivir felices y contentos allá No tenemos más nada que hablar, listo, me lo llevo y se acabó ¿Sí? ¿Qué te dijo Alejo? Bueno, escuchá lo que te dijo Alejo, ¿no? Que no te lo llevan, no hay forma que te lo lleve de acá ¿Cómo no? No Es que ya está todo resuelto allá, papá ¿Sí? Sí, hay una cosa, ya tenemos todo Sí, hay un colegio bilingüe para el nene Una casa hermosa que alquilamos Sí, es casa, mansión, tiene una pileta, no sabés ¿Sabe nadar, nene? ¿Sabe nadar? Sí, sabe nadar, obvio, yo le enseñé Sí, vos no sabés nadar ¿Cuál es el día que te sacó, gordó, carrillo, la pileta? Callate, señor Oye, señora, ¿podés escuchar? Disculpame que te moleste con eso Sí, el nene de acá no se va Pero a ver, a ver, a ver, Rengo Entendé una cosa Fijate de esta manera, a ver si me entiendes Fijate Nosotros dos como padres nos complementamos, ¿entendés? Todo lo que yo tengo, vos no lo tenés Y todo lo que vos tenés, yo no lo tengo por suerte O sea, el pibe en Estados Unidos en un par de semanas se olvida de la Argentina Va a estar feliz Además, se me había ocurrido Compró esos carritos de golf, ¿viste? Para que el pibe vaya al colegio y venga No, te dije los carritos de golf No, es chiquito, no Disculpame, esa hermosa la actitud No te metas con mi hijo Ya te lo dije varias veces No te metas con mi hijo, terminamos mal, de verdad No te metas vos Escuchame una cosa Pensá un poquito más allá Pensá en la posibilidad que tiene Santino de vivir otra vida Diferente a la que está viviendo acá Un poquito mejor, con un poquito más de cosas No sé, pensá en él Dejá de pensar Otro destino Eh, no Bueno, listo Bueno, vamos a la justicia Entonces esto se lleva a la justicia No te estoy amenazando Estoy diciendo Sí, sí, obvio Cualquier juego va a autorizar esto Cualquiera, cualquiera Es cuestión de ceros Sumas ceros Ceros, ceros, ceros Te autorizan cualquier cosa A ver, vos siempre A ver, esto vos lo supiste No te hagas el sorprendido Vos ya sabías que esto en algún momento iba a pasar Que nosotros íbamos a volver Y Santino se iba a venir con nosotros a Estados Unidos Yo allá soy un campeón A mí me tratan como un campeón Me pagan mucha plata Por hacer presencia en los lugares de hostess Me pagan mucha plata ¿Sabías qué te iba a pasar? Plata que fue gastada para comprar la pelea ¿Campeón de qué? Se me afanaste la pelea No, no seas mal perdedor Yo a vos te gané bien Yo no te hice trampa ni nada de eso Eso te gané bien No preguntás a la calle A ver qué piensa la gente Me ganaste bien Andá, ladrón A mí, por lo menos a mí Me piden autógrafos Me sacan fotos Están todos felices conmigo A mí, todo el mundo me... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo me calmo Pero hazte cuenta Dame la revancha ¿Ves? ¿Ves que me está provocando? Yo me calmo Bueno, me calenté Ahora me calenté La revancha te la voy a dar Lo voy a llamar al túnel Y lo decís ya mismo Que dame la revancha Te voy a arrancar la cabeza Y nos vamos a ir a Estados Unidos Con el nene Y se acabó Y por favor Se termina esto ¡Basta! Bien No, no, no Me falta, me falta un cuchillo Y un tenedor del juego de mamá Me falta un cuchillo Y un tenedor del juego de mamá Pero ¿dónde? ¿Dónde está? No puede ser Esto me lo chorió Guachín Y lo empeñó seguro Lo empeñó Pensé que me quedaba bien Un desastre ¿Dónde está? Bien Me llevan para cancelar Me estás llamando para cancelar No, no ¿Qué hago? No atiendo, no atiendo No, no atiendo Si no atiendo Va a venir igual Entonces ¿Y si es algo grave? No, espera Si es algo grave ¿Estamos bien? ¿Qué pasa, Osito? Ah, Ringo Qué tul ¿Qué tul? ¿Pero dónde lo sacaste eso? ¿Del 64? ¿Qué habla? No te hagas el nene Que Jesús Te anotó tarde a vos O sea, vos te salvas A esa carita de bebé que tenés Escuchá, bebé Ringo, decime Para sacarme las dudas ¿Vos no te llevaste Un juego de cubiertos De plata de mi mamá? ¿De acá? ¿De casa? Un cuchillo y un tenedor Más precisamente No, la verdad que no Ni me acuerdo Cuando fue la última vez Que los usaste Me parece que fue Cuando asumió Alfonsín Eso, eso Tal cual, tal cual Alguien me lo robó Para mí que es guachín ¿Viste? Imagínate lo que significa Para mí Era de mi vieja Todo eso y Escuchame una cosa Una pregunta así al pasar ¿El floreado, digamos Sigue estando de onda? No, el floreado No, no, no No sé si Si se sigue usando Así camisa hawaiana Escuchame ¿En qué anda? ¿Me podés ir en qué anda? No, nada Simplemente que Estaba acá puliendo Los, los El tenedor Y cuchillo Que tenía nada más Oso, dejate de joder Que si algo no tenemos Vos y yo secreto Sabemos todo Mentira, traidor Cuando te escapaste Con la doctora en secreto Esa salida que hicieron No me dijiste nada a mí ¿Qué andas en una aventura amorosa? Eh, no te pienso decir Yo de mi vida privada no hablo Estás, estás Ya está Te deschavaste Oso, fijate lo que hace Porque después te junto yo En cucharita, ¿sabés? No sé de qué hablas ¿Para qué llamaste? No, Gilum Te llamé para decirte Que arreglé la revancha Sí, el turco me dio la revancha Estábamos, estábamos, estábamos Pero, Ringo Yo no te puedo sacar, campeón ¿Viste? Soy tu ancla Pero, Oso, dejaste de joder Vamos por la revancha Vamos por todo ¿Qué estás diciendo? Que no escuché, de verdad Lo que acabo de escuchar No, Oso, no, no Vos no sos mi ancla Es mi mamá Después hablamos, dale ¿Cómo, mami? ¿Cómo, mami? ¿Cómo, mami? ¿Qué? A ver, déjame verte, hombre Soy un desastre A ver Vas de traje negro Camisa negra Hijo, vas de funerero Que... Bueno, te queda bien Ana, ponte derecho Que vean que la elegancia No es solamente cosa de rico Gracias, mamá Muchas gracias De nada, hijo Y ya que estamos Te voy a decir otra cosa Sí Como te subas otra vez al ring La cara te la parto yo Y luego no me ves nunca más Bueno, gracias, mamá Necesitaba ese apoyo Mamá, ¿por qué no pensás? Es una estrategia esto Yo peleado con el turco Le rompo la cabeza Le saco el cinturón Y lo obligo a quedarse Para que no se vaya Santino ¿Entendés? Ah, claro No sé, tú siempre tienes una excusa Para subirte a ese ring de miércoles, hombre Bueno, mamá Pero, ¿para qué tiene uno hijo? Para verlo morirse Mamá, mamá Tírame una a favor Estoy en buena hora Espera, espera, espera Vamos a aclarar otro punto A ver, ¿qué es esto de ponerte A echarte el ala a una mujer casada? No te he dicho yo que eso no está bien Que está feo No, sí Pero pará No va a estar casada por mucho tiempo ¿Entendés? Yo estoy aguantando los trapos ahí firme Los trapos ¿Por qué no haces una cosa? Mira, agarra una piedra bien grande Me la pones al huello Y me tiras al río Que eso va a ser mejor Que vente a subir otra vez al río Y meterte el lío todo el tiempo ¿Eh? Bueno, mamá ¿Está claro esto? Sí, mamá Hijo, por favor Yo quiero tener más nietos No, mamá No te pongas más Yo te amo Te voy a dar un montón de nietos Un montón A ver, qué guapo eres Coño, qué bien Me queda grande Porque por el hacía mucho Mamá, estás muy mono Te quedo muy mono ¿Qué bien, así? Espero que no haya mucha gente En la parada del bundy Porque parado así Me da una vergüenza Está precioso Ay, madre mía